hola hola qué tal amigos muy buenas tardes qué tal bienvenidos bienvenidos amigos pues miren amigos hoy les tenemos otra nueva idea otra nueva receta hoy vamos a preparar chiles en raja con limón bueno se pueden ser de dos diferentes maneras puedes cocinar los chiles asarlos en el comal tratemarlos pero yo los voy a hacer hoy así crudos miren vamos a usar chiles jalapeños o cuarismenos como ustedes los conozcan voy a ponerle una cebolla morada una cebolla blanca mediana y limón vamos a hacer chiles en rajas con limón así es que acompáñenos mi gente bonita y lo vamos a acompañar vamos a preparar unas ricas en frijoladas los frijoles ya se cocinaron ahora ya los estoy friendo miren amigos los frijoles qué ricos frijoles se están friendo ya deliciosos frijoles negros vamos a preparar unas ricas en frijoladas así es que acompáñenos miren todo el vídeo para seguir estos pasos les invito que lo preparen amigos que salen bien deliciosas bien ricas para empezar vamos a cortar los chiles en rajas en pedacitos no en pedazos en rajas para hacer en rajas con cebolla y chile y limón ok amigos miren qué chiles tan bonitos bien grandes los cuaresmeños los jalapeños también bonitos bien grandes están buenos para hacerlos en rajas con limón así es que vámonos manos a la obra amigos les recomiendo que se pongan guantes que se pueden chile a uno la mano pero yo los voy a preparar así bueno amigos que los estamos cortando los chiles miren les recomiendo que le saquen la avena porque la verdad si están bien picosos bueno yo algunos les voy sacando algunos no porque pues están demasiado picos si no picaran muchos pues les deja uno cuando le puede dejar uno dos que tres verdad para el que le gusta picosos para el que no quiere muy picosos pues les sacamos la avena mire yo solo voy separando aquí aquí lo voy dejando la avena porque están muy picosos entonces vamos a este miren lo que ya estoy cortando que están miren porque tiene mucha avena están muy picosos están muy macizos los chiles así es que yo los voy les voy sacando la avena para que éste no salgan muy picosos porque si no van a salir demasiado picosos y no los vamos a poder comer y la cortada depende de ancho como ustedes quieran las tiras yo lo voy cortando así dependiendo el gusto es cuestión de gustos amigos ya no les puedo decir corten le ancho corten delgado es cuestión de gustos miren lo que yo voy haciendo es así que amigos miren esto es yo la avena se lo quité aquí está y me falta voy a cortar todo así y la cebolla igual bueno ya tenemos picado el chile los chiles cuaresmeños jalapeño la cebolla morada y la cebolla blanca lo sigue ahora le vamos a agregar el limón que ya tenemos cortado y la sal al gusto ok amigos vamos a exprimir el limón para estos chiles cuaresmeños chiles jalapeños en raja con su cebolla y su limón así es que los invito que lo hagan lo preparen de verdad que les va a gustar ahora en tiempo de cuaresmas que pues no se come carne bueno no todos todo el mundo pero pues los que no comemos carne háganse unos frijolitos con unas rajas con frijol un pedazo de queso miren qué delicioso va a quedar esto riquísimo coméntenme si algún día lo han hecho o cómo lo han hecho de diferentes maneras puede ser miren qué color tan bonito vamos a agregarle la sal la sal es al gusto como uno coma de sal verdad y hay que revolverlo miren miren qué rico va a quedar esto los chiles en raja con cebolla y limón de cebolla blanca cebolla morada los chiles cuaresmeños también lo pueden hacer con chiles serranos es cuestión de gustos comentenme cómo lo preparan ustedes si o si lo han preparado o no lo han preparado porque como les digo se puede preparar también el chile asado cocinado en el comal yo lo hago de las dos formas y hoy yo lo estoy preparando no 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 asado así todo crudo prueba de sal le falta un poco de sal y de limón está bien porque no mucho limón miren miren qué rico está quedando sólo hay que revolverlo bien revuelto la cebolla miren cebolla morada cebolla blanca bueno amigos espero que les guste lo que yo les estoy compartiendo qué rico miren bueno los chiles en raja así quedaron espero que les haya gustado lo que yo les compartí y lo preparen les invito que lo preparen amigos miren qué delicioso ahora vamos a preparar las ricas en frijoladas las vamos a calentar las tortillas aquí y pasarlas en aceite es como si fuera vamos a hacer unas ricas enchiladas pero no hoy vamos a hacer unas ricas en frijoladas amigos amigos que las tortillas las pasamos aquí las calentamos y los frijolitos bien calientes las vamos a pasar las tortillas aquí así así que se pasen acá y las vamos poniendo en un plato para enrollarlas para hacer unas ricas en frijoladas amigos miren con todas vamos a hacer así o puede dejar uno así y la saca uno con la cuchara igual como uno guste amigos es cuestión de gustos miren ok ahora vamos a agregarle su quesito es cuestión de gusto amigos como uno le guste vas haciendo como unas ricas enchiladas miren le agregas el queso y si gustan le agrega cebolla también yo tengo aquí la cebolla la cebolla miren así uno es como uno le guste le va agregando uno le agrega su cebollita igual la arrolla y si alguna quieres que no tenga queso ni cebolla pues igual amigos así se la arrolla miren y así están quedando nuestras ricas en frijoladas y enseguida uno le agrega más frijolitos miren al gusto de uno al gusto de cada quien miren que ricas en frijoladas amigos miren al gusto de uno 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 al gusto o quiere uno como medias de quesitas miren miren que ricas en frijoladas vamos a agregarles el chilito en raja que hicimos amigos si ya si uno gusta le agrega quesito a todas pero yo le voy a agregar solo a tres y vamos a acompañarlos con estos ricos chilitos miren vamos a ponerle aquí unos ricos chilitos estos ricos chilitos no mucho porque pican amigos así es que espero que les haya gustado lo que yo les compartí comenten comenten algo si algún día lo han hecho las enfrijoladas miren que deliciosas salen muy ricas se las recomiendo que la hagan así es que es todo por hoy amigos espero que les haya gustado bueno amigos cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo miren qué ricos una mordida qué delicioso